David, listo, es toda tuya la presentación, entonces iniciemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es David Ortiz, soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Tengo dos especializaciones, una en informática automática industrial y la otra es en seguridad informática. Bueno, en este momento les quiero charlar del último proyecto que tuvimos dentro de Arcon Group, que fue la implementación de una solución EPP. Esta solución EPP es, pues, por sus siglas en inglés, Endpoint Protection, es la vieja solución de antivirus que se tenía antes. Digamos que el New Generation Antivirus se divide en diferentes vertientes. Una es la protección en línea que se realiza mediante la correlación de firmas, una base de datos de firmas, que es la visión antigua desde el punto de vista de seguridad. Y la segunda vertiente es los criterios de ingeniería de software y de aprendizaje de máquina. Digamos que dentro del proyecto que se tuvo, la idea era hacer la migración teniendo en cuenta los parámetros que tenía el cliente, que es un BPO internacional. Entonces, hay una serie de requerimientos que se tienen que evaluar. Digamos que dentro de esos requerimientos hay, pues, 15 que se realizaron debido a que al ser un BPO, los BPO tienen una parte de cumplimiento muy interesante, que se enfoca tanto en ISO 27001 como en PCI DSS. La solución EPP tenía que brindar la protección en el Endpoint. Y también unos ciertos requerimientos de data leak prevention, que es de evitar la fuga de información dentro de la compañía. Entonces, esos parámetros se evaluaron. Déjenme un momento, yo les listo los requerimientos que se tuvieron en ese momento. Digamos que lo importante, lo que hay que tener en cuenta dentro de este tipo de implementaciones es que no se debe fijar únicamente dentro de los parámetros que se escogen en los diferentes repositorios que hay en Internet. Digamos, una fuente importante para la selección de diferentes tecnologías es el cuadrante mágico de Gartner. En el cuadrante mágico de Gartner se puede tener un punto de partida sobre cuál puede ser el proceso de selección. Digamos, el cuadrante mágico, para los que no lo conocen, se divide en cuatro subregiones, de las cuales hay unos visionarios, unos expertos, por así decirlo. No recuerdo bien cómo lo denominan ellos. Hay otra parte que son los desafiantes y los que están probando nicho. Entonces, digamos que en el cuadrante se relacionan todos los que han tenido alguna implementación bajo el tipo de tecnología que se necesita y se puede tener como un punto de partida para la selección. Bueno, digamos que en ese momento se seleccionaron cuatro, hubo un filtro de aproximadamente ocho fabricantes, de los cuales se seleccionaron cuatro que cumplían con las características que necesitaba nuestro cliente. Dentro de esos cuatro, se hizo el proceso de evaluación de todo. Digamos que el fabricante muestra la solución y sobre esa solución se le van haciendo una serie de requerimientos que son el punto de partida para hacer el diseño y la implementación final. Para el caso se tenía, pues como les comentaba, una parte de protección de datos personales, otra parte de protección de datos de tarjeta, una parte de cifrado de disco, porque la ley 1581 de Colombia exige que para cuando hay un almacenamiento de datos personales se debe cifrar el contenido extrema a extrema. Entonces, el cifrado de carpetas y de disco era un parámetro importante dentro del proceso de evaluación. Entonces, lo que nosotros realizamos dentro del grupo una vez se hizo la evaluación fue hacer la ponderación de las características y se le dio un valor a cada una de las características que se tuvo. Entonces, se dividió entre 15, un 100% y cada característica tenía un 100% de valoración. Si la cumplía al 100%, esa característica tenía un 7% de valor total y la sumatoria daba el porcentaje de cumplimiento que se tenía sobre el fabricante a los requerimientos que se tenían por parte del cliente. Bueno, digamos que para ese caso voy a citar puntualmente, no sé si no es con el afán de hacer promoción o... Dale, dale, no hay problema. Ah, listo. Pues digamos que quedaron dentro de los cuatro, McAfee, Symantec, Silence y Microsoft Essentials. Las soluciones de los cuatro fabricantes, todas eran muy robustas, todas tenían criterios de protección bastante avanzados dentro de la investigación que se realizó. Digamos que para el cliente se acoplaba más Symantec debido a Symantec y McAfee quedaron dentro de los dos, fueron los dos elegidos para hacer la evaluación final dentro de la parte de compras. Debido a lo que les comentaba, tenía la parte de cifrada de discos y cifrada de carpetas. Digamos que Silence, dentro de las soluciones de nueva generación de protección de equipo binano, tiene características muy interesantes debido a que presenta en su comportamiento esencial la parte de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Esa parte de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial es la que tienen todos los antivirus de nueva generación. Entonces, digamos, les voy a poner el ejemplo, hay ransomware o virus de día cero que son imposibles de detectar con la base de datos de firmas porque lo que utilizan son una explotación de vulnerabilidades que no conoce la base de datos. Entonces, al no conocer, el fabricante tiene que generar el escenario en el cual se hace la explotación y sobre ese escenario tiene que sacar la firma. Entonces, la base de datos de firmas es una visión reactiva sobre la máquina final. Digamos, ¿cuál es el problema de esto? Si usted tiene un servidor en producción que es vulnerable, que por alguna razón está expuesto a internet, sé que se vulneró por medio de algún ransomware y se cifró la información, entonces el antivirus de visión tradicional lo que va a hacer es que busquen su base de datos, no encuentran la firma, entonces va a aceptar el archivo. Digamos que con los antivirus de nueva generación lo que se hace es un análisis comportamental de los archivos o procesos que se estén ejecutando dentro de la máquina. Gracias a ese análisis comportamental se puede observar y se puede reaccionar respecto a los comportamientos que tenga la máquina. Digamos, hay un uso excesivo de CPU o el archivo que se está ejecutando en ese momento, digamos, por citar alguno, un punto vato. Tiene un comportamiento extraño con respecto a los parámetros que hay configurados dentro del sistema operativo. Entonces, ¿qué va a hacer el antivirus de nueva generación? Lo va a aislar, va a tratar de revisar el comportamiento por medio de un algoritmo y si él encuentra que el archivo o lo que se está ejecutando es nocivo, lo va a aislar y va a garantizar que no haya una interacción del archivo con la máquina. Entonces, digamos que ese es el plus que se tiene dentro de la visual de antivirus de nueva generación. O sea, esta parte, como les comentaba, la tiene Silence, pero digamos que dentro de la evaluación final, el cliente requería la parte de cifra de carpeta. Entonces, no se podía garantizar debido a que Silence únicamente se enfoca en el algoritmo de solución EPP y no tiene configurado el módulo para el cifrado. Entonces, ¿a qué va la reflexión? Digamos que lo importante no es dejarse llevar tanto por el comportamiento o lo que se está evaluando dentro de la funcionalidad principal de la herramienta, sino que se tienen que tener muy en cuenta las características que requiere el cliente dentro de la solución. Digamos, Silence ofrece, se los aseguró, un margen superior de detección a McAfee y Saimatex-Casters. Pero dentro del proceso de evaluación se requería que ciertos parámetros se cumplieran para que el cliente quedara satisfecho. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta tanto las características técnicas como la visión del cliente dentro de las soluciones que se vayan a implementar. Digamos que Saimatex y McAfee tienen también una parte de inteligencia computacional bastante marcada. Acá ellos lo manejan, bueno, Saimatex lo maneja por capas. La primera capa es una capa de protección y la última capa es la capa de inteligencia artificial. Entonces, si se baja por todas las capas y no se tiene una detección, pues la última capa es la de inteligencia computacional. Por otro lado, McAfee maneja también unos módulos, no es por capas, sino es modular. Entonces, esos módulos hacen que el comportamiento se analice. Si es por firmas, el módulo de firmas, si es por comportamiento, pues el módulo de comportamiento. Bueno, ya digamos que dentro de la implementación, y esto es importante, la mayoría de los fabricantes ofrecen dos formas de implementación. Una, bueno, tres. Una es on-premise, digamos que es dentro de la premisa de la compañía. La siguiente es en nube, que es una conexión por medio de una API que levanta una VPN entre el endpoint y la nube del fabricante. Y así se hace la descarga de actualizaciones, la llevada de políticas, todo lo que se tenga dentro de la consola de administración. Y por último, es una mezcla de las dos. Entonces, se puede hacer la parte de administración de la consola desde nube, pero se tiene la parte de replicación de actualizaciones en la premisa. Pues, digamos que lo que se requiere dentro de cuál es el modo de implementación de la consola, pues dependerá de los requerimientos que tiene el cliente. Digamos, si tiene una muy buena conexión a internet, pues la parte cloud es bastante buena. Si no, la premisa, pues ayuda mucho al proceso de actualización y descarga de los parámetros que se tienen en la consola, de las políticas que se configuren allí. Entonces, pues lo que les digo, todo dependerá de las características técnicas que se tienen en el momento para la implementación y el proceso de evaluación que se lleve, tanto para la escogencia del antivirus, en este caso la solución EPP, llamada desde la perspectiva de New Generation Antivirus, y el modo de implementación, pues dependerá de lo que se tenga dentro de los parámetros del cliente. ¿Listo? 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 ¿Listo David? Sí. Bueno, hay una pregunta, David. Sí. Es un simple hijo de pregunta. ¿Karpetsky no aportó en la solución? Digamos que la implementación estaba enfocada a un partner que ellos tenían dentro de sus clientes y el cliente requería que no se tuviera contacto con antivirus que no fueran ni europeos ni americanos. La solución de Kaspersky dentro del cuadrante mágico de Gartner se encuentra dentro de los líderes y es bastante buena, pero digamos que en cuanto al requerimiento no se evaluó porque Kaspersky es ruso. Entonces el partner no permitía la evaluación de Kaspersky. Ok. Hay otra pregunta, bueno, no está muy relacionada, pero parece interesante. ¿Se pueden encontrar vulnerabilidades en dispositivos como los que se encuentran hoy en día en el hogar y también sobre alguna cámara IP instalada? No, no hace, pero... Sí. Sí, está interesante la pregunta. Digamos que les puedo responder la pregunta, se va un poco del tema. Pero pues también se puede aplicar la parte... Sí, hay vulnerabilidades que se han encontrado sobre dispositivos de internet de las cosas. Digamos, lo que pasa es que al interconectar todo lo que se tenga disponible hay que tener ciertos parámetros tanto de desarrollo de código como de acceso a internet. Entonces lo primero que se requiere para la implementación de este tipo de soluciones de internet de las cosas es que haya un canal cifrado entre el dispositivo y la conexión a internet. O sea, como el acceso que uno realiza no es local, sino va a internet, digamos desde su celular, usted puede controlar, no sé, la temperatura de su casa, eso va a internet y usted controla la temperatura por medio de su celular. Entonces, si no se establece la conexión cifrada y la conexión es directa, pues cualquiera podría entrar al no tener un canal codificado. Entonces, en este momento no tengo presente las vulnerabilidades. Me parece que había una nevera de Samsung, no recuerdo cuál que tenía el problema de explotación de vulnerabilidades. Y, pues, digamos que son puntos en los cuales se puede tener acceso a una red, a una red total, digamos, si usted tiene su nevera, no sé, en su casa, sí, y desde su casa hace las transacciones electrónicas a ese punto, puede hacer que cualquier atacante tenga acceso a sus datos, datos personales. Entonces, pues, pues, hay que tener mucho cuidado, revisar, revisar si el fabricante garantiza que la conexión a internet del dispositivo es segura y, pues, igual, no limitarse porque, pues, la tecnología va avanzando y hay cosas que ayudan demasiado al bienestar del ser humano. Listo. Bueno, no, siendo más, hay más preguntas, después ya se las haremos llegar a David para que nos la respondan. Bueno, quiero comentarles, desafortunadamente David tenía una presentación, pero como todo en vivo, a última hora hicimos pruebas y todo, pero en un último momento no se pudo hacer la transmisión desde el PC, sino se hizo desde el celular. De igual manera, si David tiene una presentación y si él ya quiere también compartirla, pues, ya la vamos a dejar en la URL del video.